Novedades, sorpresas y nuevas secuencias fueron presentadas en la preventa 2015 de UCB Satelital. El evento, que contó con la presencia de los representantes de las firmas comerciales más importantes del país, tuvo como fondo musical a la Orquesta Sinfónica de la Cámara de la UCB. El grupo Pasos Lejanos fue el encargado de poner la cuota de peruanidad al evento con un show de danzas típicas. Los anfitriones de la noche fueron los conductores de UCB Noticias, Vicente Sánchez y Carla Chocano. Ellos presentaron el RIL Publicitario 2015 con los nuevos programas que el próximo año llevará a sus pantallas el canal líder del norte peruano. Esta noche les vamos a presentar un pequeño esquema, un pequeño boceto de lo que el canal 15 UCB Satelital, la mejor señal del noro oriente del Perú, está siendo actualmente. Tenemos una programación que creo yo que marca la diferencia porque es una programación sana, una programación limpia. Vamos a presentar, señoras y señores, a continuación el RIL General de UCB Satelital, programación renovada para el año 2015. UCB Satelital, gracias al prestigio de su marca y a la calidad de sus contenidos, fue ratificado como el canal oficial de los grandes eventos de impacto nacional. Los conductores de los programas de entretenimiento e informativos de UCB Satelital interactuaron con los asistentes realizando juegos y sorteos. ¿Cómo ustedes, señores? En esta noche, Julio Ramírez, la palma para él, por favor. Tenemos llamadita y decimos, aló. Aló. Ahí está. ¿Cuál es su nombre, caballero? Rafael Vera. Fuerte los aplausos para Rafael, por favor. Buenas claves para Rafael. La princesa encantada, que te amará por siempre, desesperadamente. ¿Qué juegas? Delantero. De toda la caña. Claro. Vale. ¿Tu nombre? Fácil. Ya saben. Don Máximo, un bote, a tres puntos, nada más. Listo. Al mejor de tres. Esta noche especial tuvo un fin de fiesta donde participaron nuestros invitados y principales figuras televisivas, asegurando un año más el éxito de toda nuestra programación para el 2015. ¡Kawió! 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 Gracias.